Os decía que estas conferencias han pasado, como todos habréis notado ya, a hacerse a las 7 de la tarde porque después de la pandemia ha habido cierto cambio de horarios entre la población y porque también se ha decidido, hemos decidido en el equipo que estamos trabajando en esta Casa de Cultura que todas las conferencias que se venían organizando son de interés general para toda la población, para toda la ciudadanía de Vitoria. Es por eso que las hemos retrasado hasta las 7. En este mes de octubre, hoy va a ser la segunda conferencia con Ekaich Cancela, que ahora pasaré a presentar. Onguietorri, bienvenido a Gasteiz. Y la semana que viene vamos a tener a una persona hablando de filosofía, un especialista en trabajo con educadores, en pedagogía, con niños y con jóvenes, pero que va a dar una conferencia sobre cómo introducir la filosofía en todos los aspectos de la vida. Y la última conferencia del mes, la del 24 de octubre, lunes, que es el Día de las Bibliotecas, que estamos un poco de celebración, y vendrá la que fue presidenta de la Federación Española de Sociedades de Bibliotecas, Museos y Archivos, Alicia Sellés, a darnos una conferencia sobre los retos globales que se plantean también para las bibliotecas hoy día. Desde luego continuaremos en noviembre, diciembre y todo el curso con estos ciclos de conferencias que se irán anunciando oportunamente. Afortunadamente, sí que queremos resaltar también que la programación va a contar con charlas en euskera, que van a ser una cada dos meses, una cada mes y medio, una cada tres meses. Iremos haciendo propuestas con la esperanza de que interesen, de que acuda público y de que todos aprendamos y disfrutemos con ellas. Sin más dilación, pues, vengo a presentaros a la conferencia de hoy. Ekaiz Cancela es editor de Desilabus y autor de un libro que publicó con ACAL en 2019, Despertar del sueño tecnológico, crónica sobre la derrota de la democracia frente al capital. Él es periodista, investigador y, bueno, nos va a hablar de cómo en las últimas décadas las tecnologías se han mostrado como una última expresión del progreso y del desarrollo humano. Sin embargo, desde hace pocos años hemos venido observando su influencia dañina sobre, por ejemplo, los procesos electorales, en el consumo de las noticias o en la manera en que nos comunicamos y relacionamos los unos con los otros, como ven, un tema muy de actualidad. Nuestra conferencia trata de investigar cuáles son las amenazas de dejar nuestra asistencia digital en manos de unas pocas compañías, de Silicon Valley principalmente, e inspecciona las posibilidades de utilizar las tecnologías como palanca para una vida más igualitaria, más democrática, más justa y más sostenible. Aún si cabe, más importante en un contexto como el que estamos, de creciente emergencia climática. Sin más que desear que la conferencia sea de interés y ofrecerle un aplauso de bienvenida a Vitoria, pues adelante, caes cuando quieras. Gracias. Bueno, pues millas que arden hoy de Torcha de la TIC, siempre es un gusto venir a una ciudad como Vitoria y en esta época del año que está preciosa, además, encontrarse con tanta gente interesada en un tema que a mí me parece, o hasta hace poco era relativamente nicho, que era el de las tecnologías. Bueno, yo por comentar brevemente mi formación con las tecnologías, es un tema que llevo investigando desde los últimos seis, siete años y cuando me refiero a investigar me refiero a leer artículos científicos en torno a sociología, ciencias políticas, que no tengo una formación técnica, es decir, no soy ingeniero ni sé programar, aunque, bueno, mi pareja sí y eso es de bastante utilidad, pero sí que es cierto que me he acercado eminentemente desde las ciencias sociales, lo cual tiene sus ventajas y también tiene sus amenazas, como la tecnología mismamente. En la actualidad estoy haciendo un doctorado en la Universidad Oberta de Cataluña, es decir, es un tema que trabajo, es un tema sobre el que haya escuchado un par de cosas. Para dirigiros a más información os recomiendo los artículos que tengo publicados en la revista El Salto y, bueno, el libro. El libro, debo confesaros que es un poco duro, son 440 páginas con 450 notas al pie, lo cual creo que habla bien de la documentación, pero creo que es un poco difícil de leer y si quieren leerme después de la charla les recomiendo que esperen a enero, que es el próximo, va a ser más, tratando de divulgar mejor, que creo que en el primero no lo conseguí muy bien. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción y antes de comenzar a hablar, me gustaría dirigirme a ustedes y preguntarles, por saber un poco la audiencia, qué tipo de temas conoce, o cuántos de ustedes o cuántas de vosotras saben el rol que ha tenido empresas como Facebook o como WhatsApp en las elecciones de Reino Unido, en las elecciones de Estados Unidos o incluso en el auge de algunos partidos de ultraderecha. ¿Quién ha leído sobre esto en los medios o quién tenía información sobre esto? Vale. Bueno, pues una de las cosas que trato de hacer en el libro y que voy a tratar de hacer esta tarde-noche es tratar de ver las tecnologías como un producto histórico, como algo que depende de los sistemas económicos, sociales y políticos en los que se insertan y quiero, mediante esta exposición, tratar de romper algunos mitos. Es decir, que las tecnologías actuales son herramientas de progreso donde la humanidad se eleva hacia lo más excelso y lo más elevado. Y quiero hacerlo rompiendo uno de los grandes mitos que creo que han ocupado nuestro pensamiento desde la Guerra Fría. Es esa idea de que la economía de mercado y la democracia liberal son complementarias. Es decir, que siempre que mantengamos nuestras economías abiertas, siempre que haya un libre flujo de mercancías, se van a garantizar los regímenes democráticos tal y como se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente después de la caída del muro de Berlín en los años posteriores a la Guerra Fría. Y quiero romper esta relación apoyándome en el uso de las tecnologías. Creo que, si entendemos las democracias o si leemos a los teóricos de la democracia, vemos que una de las claves o uno de los aspectos fundamentales de la democracia es la información. Aunque pasaremos a eso, son los datos. Información para tomar decisiones basadas en mínima base empírica. Información para poder deliberar públicamente en asambleas o en espacios como pueden ser el agora digital o la esfera pública digital que antes estaba en los periódicos y ya les introduzco uno de los temas y que a continuación se ha desplazado a tecnologías. Y cuando hablo de tecnologías me refiero a WhatsApp, me refiero a Instagram, me refiero a Facebook y a los grupos de Facebook, me refiero a otras tecnologías como pueden ser TikTok o tecnologías ligeramente más modernas. Y si entendemos que la información es la arteria principal que nutre las arquitecturas y los sistemas democráticos, tenemos que entender que para que la democracia funcione, la información tiene que ser un bien colectivo, un bien común, un bien como el conocimiento al que todos y todas tengamos acceso. Lo que creo que ha pasado con las tecnologías de la información y la democracia es que las tecnologías de la información, como su propio nombre indica, se asientan sobre la información y las tecnologías de la información no se han desplegado como una biblioteca, como una institución pública que se crea en el siglo XIX como el lugar en el que estamos. No se han entendido así, no se han tratado de crear dispositivos institucionales, jurídicos y políticos para tratar de escapar de lo que es el mercado. En esta biblioteca no rigen esas lógicas económicas, no rigen esas lógicas mercantiles. Creo que uno de los cambios más importantes que ha ocurrido en las tecnologías en las últimas décadas es que las tecnologías se han utilizado para mercantilizar, para comodificar la información. Es decir, ahora mismo en la economía actual, en la economía digital en la que vivimos, buena parte de las actividades de las empresas, buena parte de las actividades de las firmas capitalistas dependen de tener acceso a enormes cantidades de información, enormes cantidades de información sobre los usuarios y consumidores, es decir, ustedes, sobre cuáles pueden ser los datos que permitan predecir algunos problemas económicos o meteorológicos futuros para adaptar sus actividades y sus operaciones empresariales. Entonces, la manera en que la información se ha convertido en una mercancía, y ahora voy a hacer un recorrido histórico, creo que es porque en las redes sociales, todos los datos que salen cuando nosotros y nosotras utilizamos nuestros teléfonos móviles, cuando abrimos el Facebook, no sé cuántas personas de aquí tienen Facebook. ¿Nadie tiene Facebook? ¿WhatsApp? ¿WhatsApp tiene todo el mundo? ¿Cuántas personas de aquí saben que WhatsApp, Facebook e Instagram son de la misma empresa? Son todas de Mark Zuckerberg. Entonces, estamos viendo como la infraestructura propia de la comunicación, los medios de comunicación básicos, son propiedad de una empresa que sus ingresos, el 90% de sus ingresos, se asientan en recopilar los mayores datos posibles de sus usuarios, es decir, extraer al máximo los datos, y para ello se conoció hace un par de años por una investigación periodística que Facebook había instalado un software que se le llama de puerta trasera, es decir, permitía que cada vez que entrabas a Facebook te permitiera recopilar buena parte de los datos que tú te tenías en tu dispositivo móvil. Hablamos de todo tipo de información relacionada con el transporte, de qué lugares has buscado en Google, a quién has llamado, dónde has estado, y por qué lo hacen. Lo hacen únicamente porque Facebook quiere ofrecer anuncios. Es decir, si el 90% de tus ingresos se basa en la publicidad, que es un concepto donde la información está absolutamente mercantilizada, lo único que va a tratar de hacer esta empresa es recopilar la mayor cantidad de datos posibles y no va, y claro, porque muchas veces Facebook, WhatsApp, Twitter, estas plataformas, si te pones a ver los datos, son la puerta de entrada principal al conocimiento de buena parte de la sociedad. O sea, la gente ya no se informa en los periódicos. Creo que la gente ya no se informa en los periódicos por muchos motivos, uno de ellos es por la falta de credibilidad que tienen los periódicos después de varias décadas mintiéndonos a la cara y diciendo que es demasiado cantoso, si es que veo la legua la manipulación. Y luego, por otro motivo, por la crisis de 2008. La crisis de 2008 arrasó buena parte de los periódicos del planeta. Vimos a periódicos del país despedir a sus jefes de sección, a sus editores, es decir, a los editores de mesa, a los que están leyendo un texto y de repente dicen ¡Ostras! Esto no es con C, es con K. O sea, grandes personas que llevaban 50 años leyendo textos y que desaparecen las redacciones, desaparecieron los corresponsales extranjeros, desaparecieron los profesionales que se encargaban de ir a hacer reportajes a los confines del mundo y a contárnoslo, desapareció el dinero para viajes, desapareció el dinero para periodismo sosegado, porque el periodismo se fue convirtiendo de manera progresiva en lo que a las empresas capitalistas en aquella época les interesaban. En este caso, empresas que les interesaban que hablaran bien de ellas o, en este caso, empresas como la industria financiera. Hay varios estudios académicos que muestran cómo buena parte de los periódicos españoles, en cosa de 10 años, desde finales de los 90 hasta antes de la burbuja, llevaron un tratamiento informativo positivo, donde buena parte de las noticias vendían como buenos los servicios financieros que después resultaron ser tóxicos y que fueron los motivos por los que cayó la economía y que en ninguna de las noticias o solo en el 10% de todas las noticias que se publicaban en los periódicos de mayor tirada en España había informaciones ligeramente críticas o que pusieran en duda el sistema financiero. Entonces, en esa destrucción enorme de los periódicos, en esa caída que para mí el libro se iba a llamar al principio imprenta digital y se iba a llamar imprenta digital porque para mí buena parte de los cambios en la economía en general, especialmente en la economía digital y en lo que estamos llamando tecnología, se podía expresar en los periódicos. Para mí los periódicos eran el tope de un mástil. Desde los periódicos, observando los periódicos, podías ver lo que estaba a punto de llegar al resto de la economía. Por eso el libro lo quería centrar un poco en la prensa por esa visión. Y lo que tú veías es precisamente lo que estaba explicando, que ahora, como accedemos a la información en base a redes sociales, donde no hay una figura que pudiera ser un poquito más corrupta, que pudiera ser un poquito más dudosa, como era la figura del periodista, pero bueno, yo soy periodista y conozco a grandes periodistas y sé que en muchos de los casos esa figura, ese profesional, ese curador, esa persona se encargaba de seleccionar la información que podía tener presiones empresariales, podía tener presiones de los poderes políticos, pero cumplía una función de utilidad pública, de servicio público, que era seleccionar la empresa que le podía llegar al resto de la gente, la información que le podía llegar al resto de la gente. ¿Qué pasa cuando las tecnologías de la información ya no entramos? Bueno, quizá ustedes sí, pero si miramos los datos de consumo, de información, casi nadie entra directamente a las webs de los periódicos. Y si entran a las webs de los periódicos, entra a uno o dos periódicos y ya está. Lo cual refuerza mucho nuestros sesgos, ¿no? Solo estoy entrando a dos fuentes de información. Bueno, antes era igual con el periódico, pero pensábamos que las tecnologías podían diversificar al máximo esas fuentes. Imagínense, tener acceso a todo el conocimiento del planeta. Puedes tener acceso a lo que está pasando en Arabia Saudí, o puedes tener acceso a lo que está pasando ahora mismo en Irán, o puedes tener acceso a lo que está pasando en cualquier lugar del planeta, en cualquier idioma, con tecnologías que pueden traducir perfectamente esas informaciones, desplegárnoslas con tecnologías que podrían ver... Pues a mí me interesa este tema, a mí me interesan cinco o seis temas, pues las tecnologías son capaces de darles información sobre esos cinco o seis temas de muchísimas fuentes distintas. Podrían dárselas traducidas, se las podrían dar resumidas. Las tecnologías pueden servir para eso, pero ¿cuál es el estado actual de las tecnologías? Tenemos una serie de empresas, como decía, como Google y Facebook, que basan su modelo en la publicidad, donde no nos enseñan las noticias que son mejores para orientarnos en el mundo, para adquirir conocimiento, para desarrollar mejor nuestra inteligencia, para tomar decisiones públicas, para lo que sería fortalecer nuestra democracia. Al contrario, estamos viendo como estas empresas, como seguían por la lógica del click, y yo aquí he tratado de desplegar una ligera epistemología, es decir, de entender filosóficamente qué es la verdad en la economía digital. Y acabas pensando que verdad es lo que más clicks genere. Es decir, la verdad es lo que más gente clica, lo que al clicar más gente, más veces muestra Facebook o Google. Esa es la verdad. No es el trabajo del periodista que previamente seleccionaba una serie de informaciones y las colocaba para que la persona de un vistazo tuviera acceso. Si ustedes van mirando el timeline de Facebook o el timeline de Twitter o el timeline de Google, observan que rara vez ven información. O en muchas ocasiones, lo veía el otro día, ¿no? O sea, una persona que me hacía una captura de pantalla de las primeras sugerencias que le habían hecho a hablar de entrar a Twitter. Y las sugerencias eran OK Diario y Eduardo Enda. Con todo el respeto a OK Diario y Eduardo Enda, ¿pero por qué le sugerían a esas personas si realmente son personas que mienten? Bueno, pues porque eran populares. Porque en ese momento, la conversación en Twitter, la gente estaría hablando de OK Diario, estaría hablando de Enda, que quizás estarían hablando mal, porque suele ser la tónica, ¿no? Pero Twitter identificaba que era una cosa popular, que era una cosa viral. Este es el concepto clave de la economía digital, la viralidad. Y la viralidad es la capacidad de un link, de una noticia, de una imagen, de que esté en todos nuestros teléfonos, que todo el mundo la vea. Algo viral es un meme. Un meme es algo que cualquier mítica imagen manipulada que la gente ve y se echa a reír. Es decir, pues esas empresas han convertido lo que antaño era una práctica de información y conocimiento que era, no digamos que perfecta, que tenía mucho margen para la mejora, pero en lugar de mejorarla, en lugar de utilizar las tecnologías para hacer el periodismo o hacer el conocimiento un bien público y un bien común, que es lo que yo trato de defender, lo que hicieron fue simplemente un negocio. Y ese negocio ha degenerado en que estemos expuestos y expuestas a dosis de basura informativa y dosis de basura digital nunca vista. Y los ejemplos son recientes. Facebook, Twitter y estas grandes plataformas han sido acusadas en los últimos procesos electorales que están teniendo en buena parte del mundo. Es decir, en casi todos los países en donde Google y Facebook tienen una presencia grande están siendo acusadas de alterar los procesos electorales. Y están siendo acusadas de alterar los procesos electorales no porque Mark Zuckerberg diga desde el tope de palo alto de Silicon Valley yo quiero que gane Bolsonaro o quiero que suba Vox. O sea, no son el CIS que pueden darle un poco de cocina a las encuestas. Las empresas simplemente son unas empresas cuyos algoritmos no conocemos es decir, no sabemos por qué nos muestran unas informaciones en lugar de otras. No sabemos por qué estamos viendo un vídeo de un gatito negro en lugar de un gatito azul. Solo que Facebook cree que son más pertinentes para nosotros pero estamos viendo un gatito en lugar de estar viendo algo que nos permita entender cuáles son los procesos electorales o que está en juego. Entonces, en Reino Unido fue muy clave varios informes. De hecho, hubo uno de los grandes escándalos que es el de Cambridge Analytica donde se vio que había actores determinados que estaban comprando de manera masiva publicidad política en Facebook y que eso estaba desembocando en que la gente votara a unos partidos u otros porque no paraban de ver en su muro de Facebook que insisto, es lo que la gente destina sus 20-30 minutos al día para informarse sobre el mundo. Entonces, se destapó que de repente los conservadores y los ultras estaban comprando anuncios en masa para establecer sus marcos, para establecer sus ideas y para establecer sus posiciones. Esto que fue un suceso muy llamativo con el Brexit ha encontrado su exposición. El Cambridge Analytica es un fenómeno estadounidense. O sea, hemos visto como partidarios de Donald Trump, que te puede gustar más o menos, pero está comprando publicidad de manera masiva para interferir en las elecciones. Esto lo hemos visto también en Brasil con Bolsonaro. Es decir, ellos no lo hacen a través de Facebook, sino lo hacen a través de YouTube, donde tiene una serie de youtubers del bolsonarismo. Bueno, Neymar también lo es, solo que Neymar lo hace gratis. Pero tiene una serie de voces, de intelectuales, de youtubers, de propagandistas, de lo que podría ser Inda o podría ser Baruenda en la sexta, pero en YouTube, donde en lugar de tener una televisión donde, bueno, están ahí, la gente se conecta a ver la sexta y si no cambia, literalmente estás pagando una barbaridad para que esos vídeos se vean y para que esos vídeos tengan más exposición. Y la lista podría ser infinita si tú te paras a analizar cómo están cambiando las tecnologías digitales, los procesos democráticos en España. Tú ves que, hablando con Radio Vitoria, me decían, ¿tú sabes que Vox es el partido que más seguidores tiene en Instagram? No sé si se entiende, ¿no? O sea, estamos viendo como, y ya no hablo aquí de izquierda o derecha, que podría hablarse, pero estamos viendo como objetivamente los, en Italia ha sido igual, en Italia, que no sé si saben, pero ha ganado con bastante ventaja la líder ultraderechista, es decir, una verdadera heredera de Mussolini, es decir, podría decirse que ha vuelto el fascismo a Italia y tú te paras a ver los debates, o sea, los artículos y los informes de los procesos tecnológicos y ves que han ganado la batalla en el área digital, ves que a Facebook le da igual si son blanco o negro, si son fascistas o son comunistas, bueno, va directamente y expande esos mensajes porque las personas que están detrás de esos procesos electorales suelen ser personas con poder y con dinero que del mismo modo que antes compraban medios de comunicación, cogían a periodistas, los llamaban y los amedrentaban, ahora directamente no tienen ni que llamar a un director de periódico y decirle, oye, que no te pongo publicidad, directamente inflan a sus dirigentes o a sus líderes a base de anuncios en Facebook. Y bueno, he puesto cuatro ejemplos, pero podríamos estar un buen rato hablando sobre el rol que tienen, la manera en la que la publicidad, que sé, insisto, es el modelo de negocio de las firmas tecnológicas, no se dedican a convertir las ágoras digitales o las plataformas digitales en lo más parecido que puede existir a una biblioteca, sino todo lo contrario, quieren que sea lo más parecido a Times Square, es decir, que si entra un anuncio en esa ventana, ese anuncio sea luminoso. Entonces, para mí esto era una de las hipótesis principales del libro, es decir, y ahora seguiré exponiendo la tesis, pero trato de ir mostrando de manera ligera cómo estas empresas se han ido dirigiendo como los guardianes de la verdad, se han ido dirigiendo como nuestro único acceso a la realidad y que haciéndolo así, que para mí en el ámbito de los medios y de la democracia es una cosa muy sencilla de ver, han ido ocupando el resto de esferas de nuestra vida. Y ahora pondré una serie de ejemplos, que bueno, también hay una cosa interesante, es decir, es como estas empresas cada vez se parecen más a los capitales fósiles, es decir, a las industrias contaminantes, que suelen comprar casi siempre las páginas enteras de los periódicos y dicen que nuestra energía es lo más verde posible, no echamos nada que contamina sino vapor de agua. Claro, estamos viendo como que es una estrategia habitual de las empresas para reducir la crítica contra ellas y para que su actividad contaminante no tenga ninguna repercusión en la crítica sobre sus beneficios. Caídos del cielo, que dicen ahora. Con el caso de Google y Facebook ha ocurrido un fenómeno que es bastante paradigmático y es que a mí hay una palabra que me gusta, es la palabra innovación. A todos nos gustaría innovar, a todos nos gustaría que estas sillas fueran más cómodas, que estas sillas quizá tuvieran un respaldo donde nos entrara el botellín de agua, donde nos entrara la Coca-Cola. A todos nos gustan que las cosas progresen, que las cosas mejoren, nos gustan las cosas nuevas, nos gustan ver avanzar a las sociedades. Entonces, esta palabra de innovación es una palabra que literalmente ha entrado en el lenguaje disruptivo de Silicon Valley, es decir, innovar es acabar con el periodismo y destrozar ese tipo de industrias que no voy a decir del conocimiento porque buena parte del periodismo ha sido corrupto, pero la idea del periodismo es buena. Pero esa idea de la innovación y de la disrupción no es casualidad que Google y Facebook hayan lanzado unos fondos de innovación en España, es decir, se llaman fondos para la innovación periodística. Es decir, después de haber hecho que antaño hubiera no sé cuántos medios hay exactamente en el panorama madrileño, diría madrileño, medios de gran difusión 5-6, medios de gran difusión, periódicos 5-6, teles 4-5, radios, otras tantas. Antes había emisoras, antes había canales de televisión, antes había imprentas, el correo se imprimía en la imprenta de Avocento, de ABC, en fin, había una serie de imprentas, había una serie de infraestructuras, cada uno elegía lo que mandaba a su imprenta. Ahora lo que hemos visto es que todas esas imprentas se han relativamente destruido porque si os paráis a ver, la tasa de lectura, la tasa de distribución del papel físico está cayendo, o sea, a unos ritmos del 20% anual, es decir, que nadie lee en papel, nadie compra papel, salvo honrosas excepciones, yo lo sigo haciendo, pero la lógica general no es esa. Entonces hemos visto como todas esas imprentas, emisoras, platos de televisión se desplazan a lo que yo llamaba la imprenta digital, que está controlada por esas dos empresas, y ellas dicen, bueno, pues vamos a pagar a los medios para que innoven, es decir, ya que ahora están. Sí, pero es que, o sea, Leon Musk es una persona que fumaba porros en un show de radio para que las acciones de su empresa subieran, quiero decir, o sea, Leon Musk es una persona poco fiable, según anunció que iba a comprar Twitter, al día siguiente dijo que no lo compraba, le metieron en un, porque decía que muchos usuarios de Twitter estaban inflados, es decir, que eran bots, es decir, es verdad, pero le metieron una demanda escalofriante porque había firmado la compra, creo que eran, me voy a equivocar, pero eran 70.000 millones, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? No, 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 pues 70.000. ¿Eh? 44, bueno, o sea, es que son cifras que se me van, ahora mismo no las recuerdo, pero... Las últimas informaciones apuntan a que sí iba a comprar Twitter porque si no le va a salir más caro no comprarla, quiero decir, eso de momento forma parte del ámbito de la meteorología, la astrología o las teorías de la conspiración, entonces, con todo el respeto a la astrología, a la meteorología, ¿eh? O sea, ¿quién? ¿Mask? Hay un documental sobre él, sí, que dice que tiene determinadas, pero bueno, o sea, no vamos a empezar ahora a... Entonces, bueno, estos fondos de innovación me hacen mucha gracia porque lo que hacen es dar dinero directamente a los medios de comunicación para la última, para la aplicación del diario público, ¿no? Le dan dinero al diario público y dicen, bueno, pues toma un millón de euros, desarrolla una tecnología que sirva para que, en este caso, era para que las personas mayores pudieran adaptar los textos a sus noticias, es decir, que no todo el mundo que tuviera móviles distintos tuviera, que esto es una cosa que a mí me parece básica, es decir, estamos todos conectados a Google, nos recopilan datos hasta de qué tipo de detergente utilizamos y todavía no podemos ver las noticias de los periódicos más grandes o más pequeñas, es decir, esto es una cuestión básica, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser bueno, pero claro, que para saber y lo que hacen es todas las cosas que financian, para financiarlas, aparte de ser una buena idea, si hay alguna pregunta se puede hacer, ¿eh? ¿Ves que todas las innovaciones que financian, en este caso, tienen que asegurar a Google o a Facebook, que son los que dan el dinero, que se puede monetizar? Y aquí ya, antes de pasar a la historia, que siempre me gusta hacerla, planteo una pregunta, ¿qué pasa en nuestra economía digital para que una innovación periodística como esta tenga que ser monetizable? Es decir, que para mí lo básico es que ese dinero fuera público o ese dinero tuviera la capacidad de que un medio innove, lo coloque, esa innovación no fuera propiedad de un diario, que solo ese diario tuviera la innovación para hacer las letras más grandes, sino que eso fuera, como digo, un bien común, un bien colectivo. Y esto es donde entra la filosofía del software abierto. Es decir, que eso se coloque en un repositorio que pueda llegar al día siguiente el país o que pueda llegar al día siguiente cualquier medio y aplicar esa innovación tecnológica. Porque para mí eso sería democratizar el acceso al conocimiento, el acceso a la innovación. Que la innovación que ocurre en un lugar no tenga que quedarse en ese lugar y tenga que tratar de comercializarla de la manera más loca posible porque es la única forma que hay en la actualidad, y a esto quería llegar, de desarrollar tecnologías. Muchas veces se nos ven de que las tecnologías son un sueño, son progreso, pero te das cuenta que la única forma que tienes de desarrollar tecnologías en la actualidad, a mí se me ocurren decenas de tecnologías todos los días que podrían hacer mi vida y además personas mucho más sencillas. Pero claro, desarrollar una tecnología no es que sea una cuestión barata y menos tal y como están los salarios de los ingenieros. Es que voy a decir que es una burbuja si hay algún ingeniero o ingeniería en la sala y no está de acuerdo que me lo diga, pero estamos viendo salarios que en algunos casos equiparan los salarios de segunda división. O sea, que tampoco vamos a decir que los salarios de los futbolistas sean justos, pero bueno, ¿me entendéis? O sea, son salarios elevadísimos. Entonces, para contratar a un ingeniero un año a jornada completa, igual te tienes que gastar 60.000 euros o 70.000 euros. ¿Y quién tiene ese dinero? ¿Quién en su día a día tiene el dinero para decir qué tecnología más buena se me ha ocurrido? Voy a tratar de desarrollarla, todas las ideas que se me ocurren en mi día a día voy a tratar de desarrollarlas y la voy a democratizar. Cualquier persona la va a poder utilizar. El paradigma de la innovación actual es un paradigma que aparte que creo que no innova, sino que subinnova, es decir, que no desarrolla, sino que subdesarrolla. Es decir, el paradigma actual para poder acceder a dinero, para desarrollar tecnologías, insisto, son tecnologías porque le llamamos tecnologías, pero para mí son solo herramientas que empresas privadas utilizan para hacer dinero, porque para mí la tecnología es una cosa mucho más compleja, una cosa con tintes mucho más humanistas, en el sentido de me gustaría que las tecnologías sirvieran para que floreciéramos como seres humanos, que fuéramos capaces de adentrarnos en los confines del conocimiento sobre cosas que o conocemos o querríamos conocer, que tuviéramos capacidad de utilizar las tecnologías de manera sencilla, nos interesa un tema, que pudiéramos acceder al tema, al libro sobre el tema, artículos sobre el tema, si no queremos libros o artículos y queremos un documental, poder acceder a un documental, a un podcast, a un episodio de radio. Y eso es algo que, bueno, lo he explicado antes cuando he dicho que soy editor de Silabus, que nosotros hacemos, por ejemplo, que es, hemos creado una plataforma donde examos contenido en 60 temas y lo que estamos haciendo es darle a cada usuario, te gustan seis temas, feminismos, economía, inteligencia artificial y arte, y a ti te llegan podcast, libros, vídeos, documentales, artículos periodísticos sobre esos temas. Es decir, es una innovación muy modesta, muy particular, pero es una forma de utilizar las tecnologías de manera en que ayude a favorecer el conocimiento y a fortalecer la democracia. Y lo que me ocurre con esas tecnologías es eso, es que la única forma que tienes de desarrollar una tecnología en la actualidad es, ah, o tu familia tiene muchísimo dinero y te permite ser un emprendedor de garaje, es decir, te da 200.000, 300.000 euros para que desarrolles un prototipo de plataforma y tú montes tu startup y te hagas de oro, es decir, eso es un paradigma del emprendimiento. Y el segundo paradigma es tener una idea y acudir a los mercados financieros e ir a pedir como startup, a pedir que bancos, a pedir que grandes fondos de inversión, a pedir que gente con mucho dinero, que se les llama, hay profesiones específicas a detectar startups que pueden, los capitales de riesgo, se dedican a asumir el riesgo de muchos emprendedores que tienen ideas maravillosas. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que la única forma que te den dinero es que tú seas capaz de devolver el dinero y para devolver el dinero necesitas un modelo de negocio. ¿Y cuál es el único modelo de negocio posible en la economía digital? Extraer datos, extraer datos y vender anuncios, o extraer datos y vender suscripciones premium, o extraer datos para luego vender servicios personalizados. Entonces volvemos otra vez al mismo tema. Las tecnologías digitales solo sirven o solo se pueden utilizar si nos atenemos a una forma de desarrollarlas, que es extraer datos. Todas las tecnologías tienen que extraer datos, aprender sobre nosotros para ofrecernos cosas que podamos comprar o servicios a los que nos podamos suscribir. No hay una forma distinta. Continuamos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es esa. Y creo que una de las formas de pensar la tecnología o de pensarla de manera crítica, y aquí es donde la charla pasa de hablar mínimamente de periódicos y democracia y trata de hablar también del resto del sistema social que nos rodea, que en este caso, bueno, el libro se llama La derrota de la democracia central capital, ¿no? Que es un libro así que dices, joder, o sea, va fuerte, ¿no? El tío no, no sé, o sea, igual un poco crítico, ¿no? Lo que quiero decir es que para mí es imposible entender las tecnologías si no entendemos la historia de la economía y si no entendemos la historia del capitalismo. Y quizás sea demasiado histórico, pero creo que es importante reseñarlo. Para mí hay tres grandes o dos grandes cambios que explican por qué en la actualidad todas las personas de esta sala tienen Google o tienen Facebook, tienen WhatsApp o el sistema operativo de su teléfono es un sistema Android. La primera de ellas es la gran... Puede parecer que no está conectado, pero lo está. La primera de ellas es la gran crisis de los 80, ¿vale? La gran crisis económica de la era industrial, podemos llamarlo así. Cuando de repente empiezan a cerrar fábricas, cuando empieza la gente a perjubilarse, cuando de repente en busca de llena de industria y ya no sabemos si vamos a ir de aquí con turismo inteligente y ya no sabemos muy bien qué. Entonces, esa es una fase clave porque es una fase en la que además, por así decirlo, ya no hay guerras. Ya no hay grandes guerras porque Estados Unidos las ha ganado todas. ¿Cómo ganó Estados Unidos las grandes guerras? ¿Cómo llegó Estados Unidos a esa crisis de los 80? Bueno, Estados Unidos llegó a esa crisis de los 80 después de haber ganado la Guerra Fría invirtiendo buena parte del presupuesto de defensa en desarrollar tecnologías. Por ejemplo, esto es un libro que es muy famoso, que es de una economista llamada Mariana Machucato que dice que el primer GPS que luego utilizó Google, que el primer prototipo de lo que luego fue Google Earth, el primer prototipo de lo que luego fue Google Maps, el primer iPhone, las primeras grandes tecnologías fueron, no fueron una innovación empresarial, no fue una empresa que tuviera una idea. Fue el ejército estadounidense queriendo ganar una guerra tecnológica contra Rusia y queriendo dotar a sus ejércitos de las mejores tecnologías posibles. Por eso tenemos las tecnologías, porque Estados Unidos quiso invertir en ellas, porque Estados Unidos quiso ganar una Guerra Fría, porque Estados Unidos quiso imponer la idea de que si hay una economía de mercado y una democracia liberal abierta, entonces todo está bien y ya no hay problemas, que es algo que se está poniendo en duda ahora. Ese enorme dinero destinado a las tecnologías para ganar la Guerra Fría llegó en un momento en donde el capitalismo industrial se cae. O sea, el sistema este que describió Marx y tantísimos economistas de la época, el capitalismo industrial, el trabajador va a la fábrica, le explotan en la fábrica y después el patrón se lucra y hay una lucha de clases donde tienes que armar en un sindicato y luchar por tus condiciones de trabajo. Ese sistema capitalista, o como lo habíamos entendido durante casi 200 años, se derrumba. Entonces, claro, la gente que se va dedicando a ganar dinero dice, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Cómo reestructuro el sistema capitalista? Y aquí hay dos grandes sucesos. El primero de ellos, llegan los economistas neoliberales y esto no tiene que ver con la tecnología y ahora veremos por qué. Y es, vale, si la tasa de beneficio cae, la única forma de que la tasa de beneficio vaya para arriba es ataque brutal contra el trabajo, reducir costes y tumbar las tasas de interés, que ahora se están subiendo por primera vez pero que llevaban bajísimas... Claro, es dinero que fluya lo máximo posible y coincide con que Estados Unidos había desarrollado todas estas tecnologías, buena parte de las industrias de telecomunicaciones en Estados Unidos habían empezado a tener un rol cada vez mayor porque a todas las empresas tú dedicas a actividades financieras y tener ordenadores potentes que sean capaces de procesar muchos datos sobre tus consumidores, hacer predicciones sobre qué tipo de productos compra la gente, cuándo se te va a acabar el stock, cuándo lo tienes que reponer, especialmente si eres una franquicia. Quiero decir, esto es una herramienta maravillosa. O sea, el big data y la información aplicada a las empresas es perfecto para que mantengan sus actividades empresariales. Entonces se da una reestructuración enorme del capitalismo y de la economía hacia las redes de información y de comunicación. Ahí es donde empezamos a ver cómo en España ese suceso se había dado con una empresa pública que nacía del franquismo, que era telefónica, pero que de repente primero González y Culmin Aznar, la privatización de Telefónica. En buena parte de Europa los servicios de telecomunicación públicos pasan a ser manos privadas y cuando no, de empresas estadounidenses. Claro, y eso es porque Estados Unidos había visto una reestructuración enorme en torno a las telecomunicaciones en un momento de crisis. Porque cuando toda la economía industrial cae, ¿hacia dónde mueves al capitalismo? O sea, cuando toda tu idea del capitalismo tradicional cae, lo tienes que decir. La economía si no crece, cae. El sistema capitalista cae. Y Estados Unidos, después de ganar la guerra al comunismo, ¿cómo iba a dejar que el sistema cayera? Entonces, de manera progresiva, se introducen las telecomunicaciones y las infraestructuras de comunicación y información en cada vez más áreas de la vida. Empezamos a ver los primeros ordenadores, empezamos a ver las primeras conexiones a internet o al menos ya vemos en la tele que ya empieza a ser por cable o que ya la tele empieza a ser conectada a satélite, empiezas a tener teles más grandes, empiezas a ver infraestructuras de información y de comunicación que aunque estuvieran, porque era siempre la estrategia de Estados Unidos, en ese caso no desarrollaba pantallas móviles para leer el Facebook, pero desarrollaba televisiones, es decir, no desarrollaba tecnologías para que visualizáramos mejor las enfermedades en Osaquinecha, sino que desarrollaba televisiones y las ponía a vender porque era lo que vendía, que no daría mercado. Entonces, esa es una fase importante, la crisis de los 80, la crisis de los 80, que gracias a, de un lado, la reestructuración en torno a las infraestructuras tecnológicas y, de otro lado, lo que se dio en llamar fase neoliberal o fase financiera, donde las empresas industriales ya no tienen un peso central en la economía, sino que lo tienen las empresas, el sector financiero. Es decir, en España ha sido muy claro, como España era uno de los lugares de la Unión Europea donde más parque público de suelo había, es decir, España era uno de los países donde el giro más grande era en torno al ladrillazo, a la vivienda, es decir, ahí había una burbuja enorme, es decir, y esa burbuja venía debido al crédito y ese crédito venía porque había habido unas decisiones a nivel financiero que permitían esas burbujas, porque sin esas burbujas no podía, porque claro, la gente tenía que meter su dinero en algún sitio, si la gente no gasta, el sistema cae. Bueno, este sistema, este arreglo, podemos llamarlo arreglo o podemos llamarlo solución. El capitalismo siempre crea soluciones a sus problemas, es decir, porque es la única manera que tiene de sobrevivir. Entonces vemos que en 2008 eso se va al garete. Hay una crisis económica que creo que todo el mundo recuerda y un posterior rescate, que es la de 2008, que otra vez, si lo analizamos bien, te dice, es que el arreglo o la solución financiera no ha funcionado. Entonces claro, el capitalista dice, vale, esto no funciona. Tenemos redes de telecomunicación, redes de información, tenemos a muchos fondos de inversión, a muchos bancos, a mucha gente que ha salido perjudicada, a mucha gente que ha causado la crisis y que encima le han pagado la factura, o sea, la gente que ha causado la crisis sigue teniendo las pelas, ¿qué hacemos? Porque ese dinero tiene que fluir, tenemos las tasas de interés bajas, además tenemos otro suceso que no se ha hablado lo suficiente cuando hablamos de la tecnología, son los fondos de inversión soberanos, de Arabia Saudí, sobre todo del sudeste asiático, que fueron los principales beneficiados de la crisis del petróleo, es decir, que tenían petróleo y se hicieron de oro, Noruega, el fondo de inversión de Noruega también, estos fondos tienen una barbaridad de dinero, habían comprado deuda de los países incluso, y llega 2008, ¿y cuáles? Habíamos pasado un capitalismo industrial a un capitalismo financiero o financiarizado, y de repente, un capitalismo industrial apoyado por las tecnologías, pasamos, o un capitalismo industrial financiero apoyado por las tecnologías, y llegamos a la crisis de 2008, y no es casualidad que entre 2008 y 2009 se lance el motor de búsqueda de Google, el primer libro se venda por Amazon, salga Facebook, el primer prototipo de Apple aparezca, y Microsoft, que llevaba unos años en la informática, se establezca como un gigante digital, con móviles, con sus sistemas operativos, etc. Entonces, esas empresas de Silicon Valley, las empresas que ahora mismo gobiernan nuestra vida, las empresas que ahora han totalizado todo nuestro día a día, nacen hace 10 años, o sea, esto es un cambio en términos epistémicos para la gente que ha vivido la revolución industrial, que es una cosa que llevó décadas y décadas y décadas, llevar a cabo el desarrollo de los medios de producción capitalistas, o los instrumentos de producción avanzados que harían posible la revolución industrial, hemos visto que este cambio se produjo en 10 años. Entonces, ahora estamos, y esto es un suceso, bueno, acabo esta explicación, no es casualidad que si tú te paras a ver quién está detrás de todas las tecnológicas, o sea, si tú te paras a ver las cinco grandes, Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft, tú ves que en todas y cada una de ellas, el fondo de inversión, Vanguard es el mayor gestor de activos financieros del planeta, y Blackstone, que es el mayor propietario de suelo de España, aparte de un gran gestor de activos financieros, son los principales, que son al mismo tiempo los principales inversores de las empresas del IBEX 35, ¿vale? Y tú te paras a ver la estructura de propiedad de las empresas tecnológicas y ves que en todas hay dinero financiero, o cuando no, dinero de dictaduras. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Uber. Todo el mundo conoce la aplicación de Uber, ¿verdad? Ah, yo creo que aquí no, vale, han hecho una buena campaña de publicidad, sin duda. Uno de los grandes inversores de Uber era con un 17%, quiero decir, Uber era una empresa que ha estado perdiendo 6.000 millones el año, o sea, era una empresa que no era rentable, estaba en todas las ciudades del globo, pero no era rentable. Y tú te paras a ver quién estaba detrás de Uber, quién era su gran accionista, y ves, de un lado, ves una cosa que es Softbank, que es una telefónica, pero japonesa, es como telefónica, pero en Japón, tiene mogollón de dinero de que tienen mogollón de suscriptores en Japón y tienen dinero y le invierten en empresas. Pero Softbank, como tiene tanto dinero, había lanzado un fondo, un fondo de inversión para invertir en empresas tecnológicas, para invertir 100.000 millones, 100.000 millones, 100.000 millones, en empresas tecnológicas, donde la mitad del dinero de ese fondo lo había puesto Arabia Saudí. Buena parte de que Uber esté en todas las ciudades, lo sigue gastando, pese a perder dinero, pese a no ser una empresa capitalista rentable, pese a que en términos capitalistas no funciona, se debe a que Arabia Saudí ha metido dinero. Con AirBnb sucede lo mismo, detrás está Temasec, que es un fondo de inversión asiático, CIC, que es un fondo de inversión de Singapur, y tú te paras a ver buena parte de las empresas a cuyas aplicaciones nos conectamos en el día a día y ves que hay grandes fondos de inversión. Para mí así se configura ligeramente el capitalismo en torno a las tecnologías de la información. Así, lo que podemos llamar un sistema capitalista digital financiero, un sistema capitalista sin apellidos, que con las tecnologías de la información ha hecho, ha llegado o ha dado un paso más. Un paso que, bueno, yo es que la verdad que a mí es un sistema que no me gusta mucho, debo confesarlo, y trato de pensar en alternativas y cosas que no solo sean la economía de mercado, y creo que las tecnologías han conseguido expandir gracias a este tipo de, a este recorrido histórico, las tecnologías han conseguido expandir, los mercados sean financieros o no financieros hacia cada nuestra esfera de la vida. Todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, todas nuestras acciones humanas, producen datos, producen un valor. Todas esas informaciones se utilizan para desarrollar servicios, para que empresas tecnológicas desarrollen plataformas y servicios que puedan cada vez más darnos servicios sobre cosas que antes, no sé, incluso ligar es un servicio premium ahora mismo con Tinder, quiero decir, no puedes ligar, pues servicio premium, la vida como servicio, que decimos, la propia vida humana se convierte en un servicio por el que tienes que pagar, y es curioso porque a esto los liberales le llamarían libertad, cualquiera les diría oiga, su concepto de libertad bebe bastante de los neoliberales y la libertad no existe como tal. Entonces, creo que las tecnologías han conseguido introducir en nuestra cabeza, en nuestra mente humana, que la única forma de innovar es a través del mercado, que la única manera de pensar en las tecnologías es de una manera eminentemente economicista, que como usuarios, que como ciudadanos solo podemos ser consumidores, que no podemos tener derechos, que nuestro Estado, que nosotros mismos, no podemos más que aceptar los términos y condiciones de uso que nadie lee y que da a gris y que cuando aceptar, perdón, cuando da a aceptar, de repente todos esos datos se van, ¿por qué? Porque no hay un Estado, por ejemplo, detrás que diga, hombre, a ver, es mi responsabilidad garantizar los derechos de la ciudadanía, ¿no? O sea, por eso soy un Estado, por eso la gente me entrega a mí su soberanía, su capacidad de decisión, por eso soy un Estado, entonces, ¿por qué no están leyendo los términos y condiciones de uso y diciendo, no, mira, es que esta tecnología incumple preceptos democráticos básicos, ¿por qué tiene que ser el usuario el que tenga que aceptar o no? El usuario no tiene alternativa, o sea, el ciudadano no tiene alternativa, o sea, no, y cuando dices, no, es que hemos entrado en una fase autoritaria digital como la China, no es eso, pero hemos entrado hacia un ámbito de la vida donde el sistema cada vez es menos democrático y no es menos democrático porque utilicemos tecnologías para informarnos que también, sino porque las fuerzas políticas que no son democráticas llegan al poder por esas mismas tecnologías, esa es una de las expresiones más claras, entonces, creo que todo eso se debe a que hemos asumido una idea de civilización, una idea de progreso humano, una idea de desarrollo tecnológico donde la única manera que tenemos de avanzar hacia el futuro, de progresar, es asumir las innovaciones de firmas privadas de Estados Unidos y creo que solo podemos pensarlas en términos económicos, en términos de producir datos y de producir valor para esas empresas y que nuestra imaginación haya interiorizado que no tiene alternativas, que nuestra creatividad para pensar en arreglos tecnológicos distintos, la creatividad que hubo para pensar en una biblioteca, en un servicio público de salud, ¿por qué no la hemos replicado a la era de las tecnologías? ¿por qué ni siquiera tenemos servicios públicos de salud bien equipados con tecnologías públicas? Este tipo de preguntas para mí son cruciales, creo que si las respondiéramos de una manera distinta, creyendo que el mercado tiene que tener preponderancia, hegemonía o poder sobre cada área de la vida y con ello facilitado por las tecnologías, creo que si eso no fuera así, creo que podríamos estar viviendo en sociedades distintas, en sociedades mucho más avanzadas, en sociedades donde los mercados existirían, evidentemente, pero no serían la única forma de relacionarnos y coordinarnos, es decir, muchas veces cuando con nuestras familias llevamos a cabo una serie de decisiones sobre quién va a buscar el pan o quién va por los niños o quién hace tal, no está diciendo si te doy 5 euros vas, buena parte de nuestras acciones de nuestro día a día y esto es una, y esto es obvio, lo dicen los antropólogos, no se basan en relaciones mercantiles, nuestro cerebro por mucho que llevemos décadas con una sociedad de consumo no es eminentemente más feliz porque compre más, no somos por mucho que se empeñen las empresas, no somos egoístas por diseño, somos altruistas, queremos compartir, de hecho, la mejor prueba de que queremos compartir nuestro conocimiento de que no somos personas egoístas ni eminentemente individuales, sino que tenemos un afán enorme de socializar los medios de producción ni mucho menos que puede, pero con otros sujetos, con otros humanos, eso es precisamente lo que explota Facebook, entonces nadie me puede decir que no tenemos esas capacidades sociales o esas habilidades sociales, entonces el problema es que toda nuestra acción humana está reducida al paradigma que dictan en este caso este tipo de tecnologías y creo que si saliéramos del marco economicista, del marco del mercado e imagináramos cosas que están fuera de este y aquí me quiero referir a la cultura o a la sociedad, es decir, para mí son ámbitos que son preproducutivos, es decir, que son previos a la actividad humana porque esto hemos interiorizado y creo que Marx tiene bastante culpa de esto, que la única actividad humana que nosotros podamos hacer sea el trabajo, es decir, de todo nuestro ingenio, de toda nuestra agencia, que es la única cosa y entiendo que esto es difícil decirlo a gente como ustedes que es un público que probablemente lleve trabajando 50 años y que su única construcción haya sido trabajar y luego consumir, o sea, yo entiendo que eso es difícil de explicar pero hemos interiorizado que la única cosa que podemos hacer es trabajar cuando las tecnologías nos muestran o la ubicuidad de las tecnologías y para mí esto es una de las grandes oportunidades, las tecnologías permiten tener información constante sobre muchos asuntos, nos permiten del mismo modo que ofrecernos cada vida como servicio nos podrían ofrecer muchas facilidades, podrían servir para que los sistemas de transporte ahora fueran mucho más eficientes en términos de no hay un autobús dando vueltas cada hora vacío, cuestiones básicas o podríamos desarrollar sistemas de recopilación con sensores de los datos de los edificios para buscar soluciones que contaminen menos o podríamos tratar de buscar soluciones a problemas de la sociedad mediante las tecnologías y creo que no lo hacemos y creo que seguimos insertos en un mecanismo de problema-solución de este es mi problema, esta es la solución que nos dan desde Silicon Valley, ¿qué problema tienes? Que yo te doy una aplicación, no es otro y creo que utilizando las tecnologías desde este ámbito que es más cultural, que es más social, entendiendo que las tecnologías producen un tipo de valor mis datos con los vuestros siendo ciudadano de la ciudad de Vitoria generan una cantidad de información que se le puede llamar la nube, es decir, que generan una cantidad enorme de información que en esa información hay patrones y que esos patrones puestos al servicio público pueden mejorar nuestra vida y ahí es donde entran insisto, ámbitos culturales o sociales. Yo no entiendo que los movimientos vecinales o los movimientos de base en las ciudades que los movimientos los sindicatos de vivienda yo no entiendo que artistas yo no entiendo que los profesores que las enfermeras o los sanitarios no tengan acceso a la infraestructura tecnológica que no sea suya que no sea un derecho tener acceso a las tecnologías más avanzadas para ver cómo pueden hacer la vida de los ciudadanos más fácil que los profesores cuando quieran hacer la vida de sus estudiantes más fácil tenga que comprar el Google Chrome de Google o tengan que comprar los servicios en la nube de Microsoft o de Google y que el gobierno vasco por ejemplo se esté gastando 5 millones al año en tecnologías de Google o de Microsoft y estas son cosas que no entiendo no entiendo que la única forma que tengamos o tengan los servicios públicos y este es el ejemplo de Reino Unido de visualizar o de predecir o de ver cuáles son las enfermedades de sus pacientes y decir vale pues usted puede tener un problema con el páncreas un problema con el riñón o incluso un cáncer porque esto ya se está haciendo en Reino Unido en 5 años estas son las medidas de prevenirlo que la única forma que tiene ahora mismo los servicios públicos del mundo sea en el caso de esto ha sido un suceso bastante paradigmático una empresa de inteligencia artificial que compró Google DeepMind ha empezado a trabajar con el servicio de salud pública británica Palantair que es una empresa de Peter Ciel Peter Ciel es el primer inversor de Facebook y al mismo tiempo fue el asesor en la campaña de Donald Trump en materia tecnológica estas dos empresas Palantair y Google son las que están trabajando con el servicio de salud británica y no tenemos unas tecnologías públicas o unas tecnologías o nuestros servicios públicos no pueden acceder a esas infraestructuras a esas plataformas tecnológicas sin la mediación del mercado o sin la mediación de las empresas privadas yo me cuesta mucho creer que AirBnB tenga soluciones para los problemas de las ciudades ¿quién conoce los problemas de los ciudadanos? en el caso de Barcelona es muy claro el sindicato de vivienda ¿quién conoce buena parte de los problemas que están pasando en el barrio? pues el movimiento social de gente que está articulado en torno a eso ¿por qué no hemos por qué nuestra imaginación política y evidentemente que suena utópico pero no es tan difícil que un gobierno o que un estado tenga la capacidad y no hablo de hacer un un Orwell un 1986 donde todo pasa por el estado al contrario donde se hubiera mecanismos para que la privacidad estuviera por diseño donde la única persona que podría ver mis datos fuera mi medicina de cabecera no los podría ver ni el burócrata de turno ni siquiera el gestor de datos de la empresa X para ofrecerme un servicio de seguros más caro porque sabe que tengo probabilidades en cinco años de tener una enfermedad y que por eso está diseñando con tecnologías inteligentes seguros privados es decir está introduciendo los mercados en mi vida yo no sé por qué esas tecnologías no se democratizan en el acceso a ellas no podemos aparte de democratizar el acceso a estas tecnologías no pueden del mismo modo que democratizamos el acceso cambiar la manera en que nos comportamos como seres humanos que nos comportamos en términos de bueno voy a tengo acceso a las herramientas más avanzadas de la historia ¿por qué? no las pongo al servicio público y esto no es decirle a un ingeniero venga solucioname todos los problemas sino es dar lugar a quiero decir Facebook no contrata solo a ingenieros Facebook contrata matemáticos y a psicólogos o sea Facebook contrata a psicólogos para diseñar sus plataformas para que sean más adictivas pues yo quizá quiera y luego ves los estudios y ves que Instagram genera problemas de salud mental o sea que objetivamente las redes sociales no te hacen más felices y esto lo dicen muchas de las teorías psicológicas de los estudios psicológicos pero ellos contratan a psicólogos porque eso es lo que quieren entonces yo no sé por qué nosotros podemos crear grupos de trabajo distintos porque no se pueden juntar gente de los movimientos sociales o gente de los movimientos ciudadanos con artistas con sociólogos con economistas claro que sí con ingenieros e ingenieras que sepan de matemáticas que sepan de ciencia que realmente sepan lo que es una técnica y yo creo que democratizando el acceso a las tecnologías y entendiendolas como un bien público como un bien común como puede ser aquí de hecha el cole público o esta biblioteca si entendemos las tecnologías de la misma forma creo que estaríamos en una posición para imaginar un mundo distinto porque la imaginación que ahora mismo cuando decimos somos seres capaces de imaginar tecnologías nuevas en realidad solo estamos la máxima propuesta que puedes ver es un Amazon español o un Facebook español es como digo o vasco quiero decirme igual no hay propuestas de crear tecnologías nuevas tecnologías que puedan ayudar a la sociedad a prosperar entonces esa es una de las con esto a cabo y damos lugar a las preguntas es donde creo que puede haber más jugo por lo expuesto creo que es de esa forma democratizando el acceso a las tecnologías como podemos imaginar vidas y sociedades que realmente puedan luchar contra los retos que tienen que son la desigualdad y son el cambio o el calentamiento global porque no es casualidad que tú te hay un informe de Greenpeace de el dato los datos del oil del gas o sea los datos detrás del combustible fósil vamos a ponerlo así y había un análisis de que Amazon Google y Microsoft que tienen servicios o sea tienen infraestructuras muy potentes que se llaman infraestructuras de computación en la nube tienen herramientas muy 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 poderosas de hecho son las tres empresas más importantes del mundo no hay más que ellas Amazon tiene como un 50% del control del mercado de computación en la nube que estas tres empresas estén proveyendo de servicios a ExxonMobile a Total a British Petroleum están el informe de Greenpeace terminaba diciendo que estaban automatizando el calentamiento global entonces estamos ya viendo como las tecnologías de estas empresas están siendo utilizadas para acelerar una cosa que tiene que solucionarse y si hay alguien que dice que el cambio climático no es un problema no voy a responder a esas preguntas pero debemos cambiar la propiedad de las tecnologías y creo que debemos democratizarlas socializarlas colectivizarlas o el nombre que quieran utilizar pero sin eso creo que el capitalismo será terminal en la medida que solo nos darán mejores servicios o mejores pantallas hasta que ya no queden materiales para hacer estos dispositivos que básicamente los sacan de explotar minas en el sudeste asiático y con eso termino espero que deshumaniza a la gente los móviles y todo sí que estará bien y lo que queráis yo tengo un móvil sencillo sin whatsapp sin whatsapp y sin nada y pienso que no sé ya soy reacio totalmente tenemos un exceso de información es aterrador todo creo que tendrá un poco autocrítica sobre lo todo lo que nos ha contado ¿no? sin más dilación es simplemente lo que digo no sé si tengo la razón o estoy equivocado soy de la vieja guardia yo y ya le digo que está a mí tanta tecnología y tanta pijoteía creo que la vida es más sencilla que tanta chorrada que sí que estará bien para avanzar y lo que quieras pero se está comprobando que los niños de las cicastolas con un móvil hay un ejemplo mismo yo creo que me he explicado bien a ver si puede decir algo a lo que ha dicho sí o sea no lo he dicho pero para mí antes de desarrollar o sea para mí no es coger las tecnologías que existen actualmente y decir ahora son nuestras es desautomatizar o sea es des tecnologizar o sea ahora mismo lo primero que podemos quiero decir mismamente Google cuenta con las llamadas cookies que no son galletas ¿vale? son una serie de 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 Google y de las empresas para traquear todo tu recorrido de todo lo que tú haces cuando abres algo en una página web eso genera contamina una barbaridad que la arquitectura de internet se haya construido así es algo que yo si tuviera que desarrollar de cero eliminaría si yo tuviera que desarrollar ahora mismo Google y me dijeran toma te doy Google ahora es tuyo monta lo que quieras no quiero Google Google es una mierda para acceder al conocimiento como una serie de tíos en un garaje de California creen que pueden diseñar bueno en Mountain View creen que pueden diseñar con una barrita de búsqueda lo que necesito yo como habitante de Baracaldo por ejemplo la de Curces bueno tú crees que eso es posible creo que las tecnologías como tú dices hay que esas tecnologías que tenemos ahora hay que eliminarlas totalmente buena parte de esas tecnologías son muy poco útiles y como tú dices generan esos problemas en las cicastolas mismamente ahora he preparado un libro sobre educación y digital que se llama Educados por Silicon Valley y te paras a ver cosas te paras a ver análisis y dices yo es que no quiero estas plataformas yo no quiero utilizar las plataformas actuales educativas por mucho que los profesores tengan acceso porque no te impiden modificarlas y además cuando hablamos de desarrollo tecnológico también y de democracia implica decir en qué ámbitos queremos tecnología y en qué ámbitos no para mí la clase no es un ámbito donde tengas que tener todo lleno de pantallas pero tal vez para hacer currículums personalizados para hacer currículums acorde con lo que cada niño o niña necesita que no todos son seres homogéneos como los establecen muchas veces los sistemas públicos necesitan cierto grado de personalización ahí puede entrar la tecnología para darle lecturas específicas para darle ejercicios específicos para ver cómo ha realizado unos artículos y dar correcciones o darle al profesor las correcciones automáticas que las tenga que revisar en lugar de tener que hacer 80 niños leyéndoles que va a tener errores seguro las tecnologías pueden servir para eso pero no tiene que ser para que los niños estén en clase viendo Instagram con tres años las tecnologías pueden entrar en unas fases en otras no yo solo digo que tomar esas decisiones yo no voy a decir cuál es la más adecuada porque solo tendrían que decidir las comunidades educativas que son quienes saben los problemas de los críos yo digo que tengan la potestad de decidir yo digo que decidan si las tecnologías que utilizan son las que necesitan y si quieren esas tecnologías en esa forma o si no quieren utilizar tecnologías en determinadas fases de la enseñanza solo que la opción actual es no razones sino paga que diría Kant con la ilustración es decir no pienses no puedes tomar ninguna decisión siendo profesor habiéndote formado toda tu vida con esto con críos sabiendo lo que los críos quieren ves que las tecnologías que les estás dando no son buenas y no puedes tomar decisiones para mí eso no es gobernar la tecnología no es democratizar la innovación y ni mucho menos es progreso te pasan el micrófono te dan el micrófono aquí hay uno aquí sí bueno no, no, vale Ekaich yo que te quería preguntar porque tú haces la apuesta de máximos que dices que puede sonar utópica pero que no lo es que es la de imaginar una alternativa social pública son las tecnologías de la información pero en un paso anterior tú que investigas esto que nos puedes contar de cómo los gobiernos y especialmente aquí en Europa la Unión Europea intentan poner coto a esas grandes empresas ocasionalmente salen informaciones que dicen la Unión Europea va a multar a Google o va a multar a Facebook o sea existe una preocupación política sobre estas empresas y qué se está haciendo al respecto claro la mentalidad europea como casi siempre es muy colonial es muy eurocéntrica es yo voy a crear leyes de privacidad que solo defiendan a los ciudadanos europeos es decir los derechos digitales se entienden en la medida que sean europeos para mí esto como derecho es una mierda quiero decir o sea además son derechos centrados en la libertad individual y en la mayor parte de las veces en el derecho de los consumidores es decir para la Unión Europea bastaría con que en lugar de tener un modelo de capitalismo como Google tuviéramos un modelo de capitalismo como Apple donde tú tienes derecho a la privacidad siempre y cuando gastes 1300 euros en un iPhone o en un Samsung que respeta la privacidad y que se desarrolla explotando a niños en el sudeste asiático para mí esa es una de las patas principales de la Comisión Europea la lucha por los estándares de la privacidad lucha por los estándares de la privacidad cuando realmente no hemos visto que haya habido ningún cambio en los modelos de negocio de las empresas tecnológicas estadounidenses por estas leyes de privacidad de hecho lo único que trata de hacer la Unión Europea para mi gusto es hacer lo mismo que Google pero con marca europea que a mí esto me parece falso y me parece erróneo y creo además que la Unión Europea para mí es uno de los grandes paradigmas de todo lo que va mal porque la Unión Europea se construyó bajo la idea de que si tenemos las fronteras abiertas al flujo de mercancías no habrá guerras creo que no estamos en el mejor momento para defender esas ideas europeístas entonces Europa se ha fomentado con una idea de la competencia libre con una idea de que el mundo hay que dejarlo todo abierto no se puede tocar nada y las medidas de la Comisión Europea la primera es la de la privacidad y la segunda es la ley de mercados de servicios digitales que lo que hacen es decir bueno si te pasas un poco te vamos a poner una multa si te pasas un poco te vamos a poner una multa y ha abierto la Unión Europea hasta una hasta una delegación diplomática en Silicon Valley no sea que se pasen de la raya y les metan caña y las legislaciones de la Unión Europea para mí van súper orientadas a preservar un mundo del que la Unión Europea en realidad ya no forma parte porque tú te paras a ver las empresas tecnológicas más importantes del mundo y de las 50 primeras está Spotify y pocas más o sea no hay empresas tecnológicas potentes en el mundo Europa ha perdido la carrera ¿por qué? ha perdido la carrera pues porque Estados Unidos y China que son los grandes poderes tecnológicos dijeron esto de los mercados libres me lo he inventado yo y no funciona hay que intervenir a mansalva por eso Estados Unidos Estados Unidos no tiene las empresas de tecnología más importantes del mundo porque la tecnología que haga sea mágica sino porque Estados Unidos lleva desde los 70 y desde los 80 gastando dinero en burócratas y en diplomáticos que fueran a las organizaciones mundiales como la de comercio a decir oye esa ley que acabas de sacar para desarrollar la industria pública atenta contra el comercio Brasil que es un país grande con capacidad de desarrollo tecnológico fuerte en los 80 quiso desarrollarse industria tecnológica y le dijo Estados Unidos perdona esto atenta contra las leyes del comercio y quien pone las leyes del comercio yo que ha hecho China porque China ha conseguido ganar porque China ha entendido que la única forma que tenía de competir con Estados Unidos insisto China es un país neoliberal es un país capitalista y neoliberal solo que se ha integrado al neoliberalismo de una forma distinta a Estados Unidos Estados Unidos privatizó liberalizó y entregó el poder a las firmas privadas y China a control de capitales públicos firmas estatales y planes quinquenales el régimen neoliberal en el que opera es el mismo porque el mercado es el mismo solo que se ha integrado con rutas distintas y le preguntas a la Unión Europea dices ¿cuál es tu alternativa? ¿vas a ser realmente una Unión Europea Democrática? y vas a ser quiero decir si tú me dijeras que estamos en un momento en el que la Unión Europea puede decir venga va vamos a vamos a meter estas leyes que seguro que en 5 años o en 10 o en 20 tenemos una empresa como Google o una empresa como Facebook esto de la economía digital es la leche esto de la economía digital Europa se va a subir al carro pero Europa para empezar jamás va a poder equilibrar el gasto que tiene que hizo Estados Unidos en la guerra mundial desde la guerra mundial hasta la guerra fría Europa nunca lo va a poder equiparar todo el gasto que tenga Europa en competir con Estados Unidos que es lo que busca Europa competir va a ser una farsa porque si te paras a ver los datos de inversión de Silicon Valley se gastan al año las 5 firmas de Silicon Valley y míticas 52.000 millones de euros al año en investigación y desarrollo ¿qué es investigación y desarrollo? en 10 años las firmas de Silicon Valley han comprado a 500 startups o sea es imposible competir el paradigma europeo de regulación es surrealista o sea yo hablando estuve en la AMC en la Organización Mundial de Comercio hace un par de semanas hablando con el burocrata europeo en un debate con alemanes indios y argentinos y decía no es que hay que regular porque tenemos que ser competitivos Europa tiene que tener una economía digital te lo dicen ese es el discurso de un negociador europeo de los tratados de flujo de datos o de los tratados digitales y tú dices pero a ver no es que es imposible que la alternativa de Europa ya lo único que puede hacer Europa para no ser un parque de atracciones donde solo se le reconozca no por sus autores sino porque aparecen todos los tiktoks de todos los turistas chinos y estadounidenses y lo único que puede hacer Europa es abrazar la vía no capitalista o sea siento mucho porque sé que esto no le entra en la cabeza a las élites europeas que no puede haber Europa sin mercado pero es que no puede haber Europa con mercado es que y yo no es que esto lo diga porque este tío pues es que no le gusta el capitalismo o sea analizas empíricamente el sistema ves la posición de Europa ves que España lo que es es una periferia que lo único que se le quiere a Euskadi principalmente es para meter cables que se conectan California con Euskadi ves que tienes el cable Marea que llega hasta Sopelana varios cables de Google Telefónica y Microsoft en Euskadi hay tres cables ves que Madrid se está convirtiendo en el polo de centros de datos más importante de todo el sur y me refiero a parte de África me refiero a Portugal Italia y otros países es decir estás viendo como Madrid concentra el 90% del gasto en centros de datos que son enormemente contaminantes que requieren de espacios enormes que y ves que España como periferia europea solo aspira bueno ahora el País Vasco aspira a construir un centro de datos que creo que lo va que lo va a construir Merlin Properties o sea una socimi que especula con el suelo entonces es como o sea no nos damos cuenta de que Europa regulando tratando de atacar a los gigantes tecnológicos no va a conseguir a no va a conseguir nada b no va a conseguir desarrollar su economía digital y b y c va a ser incapaz de democratizarlo entonces yo creo que Europa con un mercado de 500 millones de ciudadanos si democratizara mínimamente las tecnologías y permitiera experimentos con tantos ciudadanos con tanto nivel de feedback tanta gente dándole propuestas tanta gente diciéndole esto funciona mal y así se hizo en Barcelona con el proyecto Decidim se ha ayudado a los ciudadanos la capacidad de tomar decisiones sobre cómo se organizaban determinados presupuestos y ves que las partidas de presupuestos pasaban de exenciones fiscales a franquicias y a grandes empresas a desarrollo de parques a desarrollo de infraestructuras de la ciudad etcétera entonces las tecnologías por eso son palancas para mí para democratizar y Europa o sea con esto me pongo muy nervioso porque es que la visión es ciega o sea es ciega absolutamente ¿podrías desarrollar un poco el tema de la manipulación electoral de las redes cómo funciona y qué datos se puede haber más o menos demostrado? Bueno a ver la cuestión es la manipulación se basa en manufacturar la ignorancia es decir lo que se quieren es que sean personas que desarrollan los menos conocimientos posibles en tu caso lo que se está haciendo es si te extrae datos sobre lo que lees sobre las noticias que clicas sobre qué partes bueno qué partes de las noticias clicas qué noticias sobre todo clicas en contrario a otras porque a ti se te marcan 20 y tú eliges dos por ejemplo se sabe que tú cuando abres una noticia estás dos minutos o estás 30 segundos es decir la has cerrado porque no te ha gustado es decir todo eso da lugar a una serie de eso crea una serie de datos eso crea una serie de un perfil una identidad digital tuya ¿vale? sobre la que tú tu identidad la sabes a mí me gustan las bicis a mí me gusta no sé el bacalao y me gusta los sábados ir a pasear este es tu perfil analógico del cual tienes poder el perfil digital esa empresa te genera un perfil sin que tú sepas si además se corresponde a la realidad y en el caso de la manipulación electoral tienes dos vías a una es pagada es directamente tienes a gente que igual tú no eres de esa rama pero te empiezan a llegar no propaganda de Vox sino que te empiezan a llegar propaganda donde hay mensajes donde se habla de los inmigrantes de una manera en que si te lo enseñan 50 veces empiezas a decir coño si esto de los inmigrantes es un problema si es que nos están aquí saqueando claro así funciona y luego funciona porque muchas de las noticias falsas o sea las noticias falsas rulan mejor que las noticias verdaderas o sea porque es más fácil que la gente sienta emoción con una mentira entonces muchas veces lo que tú cuando 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 ves la estructura de la manipulación informativa en España en el ecosistema español tú lo que ves que hace Vox o lo que hacen cuentas de ultraderecha no es te dan un mensaje que dice es que los inmigrantes han venido aquí a quitarnos el trabajo no son así la manipulación en redes lo que va haciendo es que ellos hacen tweets virales o posts virales o ponen propaganda de propaganda xenófoba y luego pagan para que se le enseñe a más gente y esa propaganda xenófoba no es Vox diciendo algo es una captura de pantalla sobre un titular de ok diario que es mentira que es falso que no que es el alimentado entonces así funciona la manipulación y en muchos de los casos cuando una sociedad es conservadora no conservadora porque ideológicamente sea conservadora sino porque llevas 40 años con políticas conservadoras y el imaginario conservador de preservar lo viejo que es el capitalismo y la acumulación de mercancías y el mercado es más fácil conservar esa realidad que a tener una idea más progresista que trate de transformar esas es muy fácil para la ultraderecha dado que toda la industria de la publicidad incluso los medios de comunicación cada vez más van orientados a sacar noticias cortas que sirvan al algoritmo porque un periodista cuando escribe un artículo también tiene que hacer el SEO es la manera en que nosotros ahora ya lo digo en el salto nos han dicho en el periódico que titulares de más de 100 palabras no o sea 100 caracteres más de 100 caracteres 100 palabras imagínate más de 100 caracteres no por el SEO como que el SEO hay cosas que esto quiere decir en 101 pero no es que Google dicta esto entonces claro tú te paras a ver un ecosistema diseñado para que la gente solo publique basura entonces es un ecosistema donde solo hay basura es fácil que basuras creativas tengan efecto sobre ti te hagan cambiar tus creencias o al menos no porque son fuertes pero al menos te impidan ver que hay cosas alternativas o que tengas algo que te diga esto no es verdad o que te impida ver información que a ti te interese que eso es lo peor que tú veas basura política o basura empresarial cuando en realidad lo que quieres ver es algo que a ti te interese algo que a ti te gustaría leer te apetezca desees tengas ganas eso no aparece en tu timeline rara vez aparece entonces en una economía digital basada en generar odio y generar sentimientos para que la gente haga clic porque es lo que quieren los psicólogos de Facebook es la la manipulación es el vamos es que es el bioproducto o sea es el el resultado obvio a ver buenas tardes yo soy una una analfabeta absoluta en los medios digitales y consciente además no quiero aprender pero sí tengo un poco de información por lectura casi todos los presidentes de las grandes empresas de internet y demás son judíos estás hablando Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos otra de las cosas también que parece que he leído es que en Silicon Valley le tienen mucho miedo al presidente de TikTok al presidente de TikTok porque es chino vamos el otro día creo que venía en el XX semanal me parece que venía ahí vamos suelo leer el correo ahí estás bien informada tengo 100 cosas para preguntar porque la información me gusta pero no quiero que nada me ate quiero ser yo siempre y pensar yo como a mí me dé la gana y cuando a mí me dé la gana en esto que dices que nos informan de la inmigración de tal de cual de no sé qué de que se crea xenofobia de no sé qué de no sé cuántos yo creo que los que estamos en los 80 años ya hemos trabajado como bestias y luego pagamos una cantidad de impuestos terrorífica hay veces que tienes motivos para tener no sé si xenofobia pero si cierto cuidado bueno pues el caso de ejemplo de lo que señalábamos ¿no? o sea respondo no sé o sea vale a ver judío creo que solo es Mark Zuckerberg las empresas de Silicon Valley odian a TikTok porque es un competidor es decir nunca Facebook había perdido usuarios jamás si es chino pero chino porque pero si fuera no sé español lo dirán igual si fuera vasco ni te cuento no sé si en TikTok lo hubiera hecho Aguirre Gómez Corta también la odiarían o sea pero no es una cuestión donde no es una cuestión racista sino sinofóbica en este caso simplemente que es un competidor es un competidor grande sobre la migración o sea yo es que no encuentro datos en ningún sitio donde se pongan datos de acceso público de instituciones públicas que te dan datos sobre el tema donde la inmigración realmente sea un peligro para los empleos o sea creo que el problema de haberse matado a trabajar y haber pagado tantos impuestos es que gente que los evade o que con tus impuestos mira si es que en el caso del país vasco es que es que es tan claro o sea tú te paras a analizar los contratos que ha externalizado el gobierno vasco y bueno hablamos en Euskadi vamos a decir que en Euskadi se externalizan contratos de desarrollo tecnológico que se desarrollan cosas aquí pero igual tienes 500.000 euros para servicio de videoconferencia del aula 5 de no sé qué sala 500.000 euros para el servicio de videoconferencia del aula 3 de no sé qué sala tú dices coño pues haz un software libre ¿no? ¿o qué? igual te ahorras 500.000 euros y con 500.000 euros finanzas las videoconferencias de todo el gobierno vasco y de las diputaciones de los ayuntamientos de la casa de la gente si quieres ¿entiendes? entonces si tú me dices lo que estás haciendo con el dinero público yo te digo es en el caso de aquí igual no lo lees en el correo en el salto igual sí ves que buena parte de hecho es que lo que se hace con tus impuestos no va no va a asistir a inmigrantes o sea tú te paras a ver cuáles son las informáticas vascas ¿vale? y ves que recientemente la autoridad vasca de la competencia ha abierto una ha abierto una investigación contra contra buena parte de las consultoras de informáticas que trabajan con instituciones públicas ha abierto denuncias ha abierto investigaciones por manipulación de contratos y formación de cártel tú ves los resultados de las investigaciones directamente ves como una serie de burocratas y de tecnócratas hablan directamente con los consultores y les dicen no tienen ni idea de lo que es una big data y ponen eso en el pliego y gastan muchísimo dinero en desarrollo tecnológico dinero que podría ir a softwares públicos dinero que puede ir a softwares abiertos que solucionan nuestros problemas y va a consultoras y va a empresas entonces yo tengo más problemas con el caciquismo que con los inmigrantes la verdad sabe que son los ingresos que son chance deừcir la verdad de droga no quedó con el caciquismo de la verdad y va a comer con el caciquismo de la verdad y va a comer para comer y va a comer Claro, pero si tú en fiestas de Bilbao abres el correo y ves ocho noticias que son notas de prensa de la policía, dices, ostras, ¿dónde está la objetividad, dónde está la parcialidad? Entonces, es lo que decíamos antes, si tú cada vez que abres el correo para ver un tema relacionado con migraciones, es que esto se experimentó en Melilla, o sea, mi trabajo de carrera fue analizar la desinformación en la Bahía de Melilla y ahí estaba cualquier periódico que te pueda echar a la cabeza, desinformaba y utilizaba el lenguaje como asaltan, atacan, parecía que estaban en la guerra y tenían enganchos para, iban descalzos y tenían enganchos para agarrarse a la Bahía que encima pinchaba. Es como aquí, ¿no? O sea, no paro de ver informaciones, o sea, abro la puerta del correo, por ejemplo, y no paro de ver informaciones. O sea, en fiestas de Bilbao, me acuerdo, había ocho informaciones que decía, ¿esto es el correo o es el portal de la Archaña? Entonces, eso es un problema que... ...de un por yo, de 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 un por yo. ...con lo que veo de un por yo. No incluye nadie. Bueno, pues en una economía de mercado capitalista como la que vivimos, si no pagamos por el producto, el producto somos nosotros, está claro. Y es lo que nos está pasando con el tema de las búsquedas de Google y todo esto. Y entonces, bueno, supongo que tienes razón, que tendría que haber más inversión pública en innovación y desarrollo y que hubiera repositorios, licencias públicas y repositorios de códigos fuente. Sí, pero también podría caber la posibilidad, voy a decir así como una locura, publicación de empresas. Igual es una locura, publicación de empresas, lo que pasa que igual también habría huida de informáticos. O sea, claro, sí, sí, o sea, no nos hemos puesto a hacer el plan específico para cómo llegamos a este punto, pero es evidente que necesitas algo como telefonía, que sea público. De hecho, uno de los grandes experimentos que ha habido de país, de estado, sobre cómo socializar las infraestructuras digitales, fue en Chile, ocurrió en los 70 y no había internet. ¿Vale? Pero tenían máquinas de telex, como de fax, que iban dando datos en tiempo real, estaban todas las fábricas conectadas, todas las fábricas tenían sus datos. ¿Y qué hicieron entonces? Bueno, lo que hicieron entonces es, trataron de crear un sistema que se llamó el proyecto CiberSyn, el proyecto 5, que le llamaron socialismo cibernético. Lo que trataban era de recopilar datos para que una economía que tenía problemas de infracción, que tenía problemas de demanda, que tenía muchos problemas, pudieran los managers del país recopilar todos los datos, ver cuál era la situación de la economía y tomar decisiones. Un proyecto muy básico, claro, el proyecto de Allende, para crear esa sala de operaciones donde tuvieras una, vamos a llamarle tecnología, eso implicó nacionalizar del cobre, recursos básicos, energías, hizo que Corfo, que era la empresa pública, pero que estaba siendo privatizada a pasos agigantados y externalizada a consultorías, se hiciera pública realmente, se contratara gente especializada desde el sector público para eso. Claro, es que no hay otra solución a la que tú señalas. Y de hecho tú dices, y esto ya es un tema de más debate, el de, ah, pues que iría, es que los ingenieros no irían a la pública. Y yo digo, joder, o sea, tú te paras a hablar con ingenieros que trabajan en empresas privadas y no hay gente más alienada. O sea, es que realmente dicen, es que son muy conscientes de las tecnologías que desarrollan. O sea, son muy conscientes y no hay algo que le fastidia a un ingeniero que hace algo que no vale para nada. O que no vale para nada, o que pueda valer para mucho más y que te digan en el trabajo, venga, ponte a picar este código porque eres el único que sabe picar código, porque tenemos un problema de pedagogía y de educación enorme donde la gente no sabe programar, donde la gente no tiene ni idea de lo que es un código, donde la gente no sabe, no la gente, la gente que nueva, la gente que nace, la gente que entra, no sabe lo que es. Entonces, estas profesiones están sumamente infladas y estas profesiones, además, lo que pasa con ellas es que, como es un sistema, insisto, de economía de mercado, donde hay que hacer A, B y C, tú tienes que hacer un software que traquea gente, ya está. Pero si puedo hacer que la información viaje, que esta persona esté mejor informada, puedo hacer que esta persona pueda ver sus registros sanitarios y predecir, no, 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 pica código para que vea anuncios. Claro, tú desde una alternativa pública que proponga un proyecto de acabar con el desempleo joven, sectores como el digital y el energético, con un plan industrial fuerte alrededor, y decir, no te vamos a dar proyectos como el que tienes en la empresa privada, donde sabes que no haces nada, te mueres del asco, y salvo que vivas en Google, que también te aburres en Google, que te dan el 20% de tu jornada para hacer lo que quieras, salvo eso, la gente está alienada y sumamente descontenta y triste desarrollando tecnologías. Yo no creo que desde lo público, con un plan bonito, un plan hermoso, de, es como si tú dices, vamos a crearlos aquí y echar el futuro. ¿Tú crees que los ingenieros no se unirían en masa? ¿O las ingenieras no se unirían en masa? Yo creo que sí, y creo que como tú señalas es la única forma de hacerlo. Sí, que mi pregunta era muy relacionada con lo que has comentado. Bueno, lo primero, te quería preguntar a ver si conocías algún caso de socialización de software, que bueno, el ejemplo que has puesto de Chile, muy paradigmático, y luego sí quería saber cuál es el estado del arte ahora de la tecnología open source. O sea, si con lo que hay ahora, si hay una manera digna de implantar la tecnología, pues en casos como, o sea, no para ello buscar novia, pero en casos útiles como los que has comentado, pues de mayor acceso a la democracia o detección precoz de posibles enfermedades o lo que sea. Vale, el problema que tiene esto, a veces, el open source, o sea, podemos tener, o sea, para mí el estado sería un software libre, o sea, un software abierto. O sea, yo pienso el estado como un software abierto, ¿vale? O sea, vaya eso de por medio. Pero también estamos viendo como empresas como Microsoft están apoyando este tipo de iniciativas porque son gigantes y porque les da igual que sea libre, son los únicos que lo pueden incorporar. Es decir, es incluso más capitalista porque la gente desarrolla gratis y le comparte el código gratis y lo aprovecha Microsoft gratis, o sea, no tiene ni que pagar al desarrollador. De hecho, hacen hackatones donde juntan ingenieros, me acuerdo con el COVID, las grandes tecnológicas pusieron a disposición de todos los ingenieros, pusieron sus datos, hicieron hackatones para que buscaran soluciones. Y tú dices, pero si esto es una tarea del sector público, ¿o qué? ¿No? Entonces, lo del open source, o sea, yo lo defiendo pero con esos matices. Es decir, si lo haces porque crees en convertir la tecnología en un bien común, si no, si lo haces a caballo, corres el riesgo. En cualquier caso, hay alternativas libres, Tor para buscador, o sea, mismamente, o sea, para todas las redes sociales, para Google Docs tienes TypePath, tienes bastante, o sea, tienes para casi de todo. Para Tinder creo que no, porque una parte de las, sobre todo de las iniciativas de software libres es que se basan muchas veces en preservar la privacidad, es decir, o sea, no recopilan tus datos para fines espurios, es decir, la gente que desarrolla open source no cree que tú puedas crear una identidad con cinco fotos y decir así voy a encontrar el amor de mi vida, ¿no? O sea, entonces, si encuentras una alternativa para Tinder, no te voy a decir que no la recomiendes porque no la quiero, pero felicidades, pero no creo que esa sea la filosofía detrás del open source, o sea, creo que es más directamente a solucionar problemas reales, aunque estoy seguro que la tiene que haber. Y respecto a la otra pregunta, has dicho que era, recuérdame la primera. No, casos de socialización o de software, lo que sea, pero lo que sea. Hay varios casos bastante interesantes en el ámbito educativo y tú dirías África, es África, es un desarrollado fijo, claro, tiene una serie de límites, no tienen capacidad de desarrollo tecnológico porque ni siquiera llegan de empresas, o sea, tienen que conectarse a Internet con la infraestructura que les da Facebook, o sea, en África, en varias universidades, se hizo un repositorio universitario y es una de las grandes innovaciones educativas, o sea, hay muchas, pero te pongo un ejemplo, cuando los académicos africanos decían, es que de verdad tenemos límites de acceso al conocimiento, o sea, no somos universidades estadounidenses que podemos comprar papers, que tenemos fuentes enormes de dinero para pagar los precios exorbitados de las publicaciones, vamos a crear un sistema donde somos, no somos pocos, pero somos gente, somos un ejército grande de universidades en África, vamos a crear repositorios abiertos para poder digitalizarnos y desarrollarnos con nuestros propios medios, y tú dices, ostras, y luego te paras a pensar y dices, yo para el libro que estoy escribiendo, que se basa principalmente en utopías tecnológicas, no en cosas que pueden ser que yo me invento, sino en ejemplos que han ocurrido y que se han dado en los últimos 40 años, y tú te paras a ver que todos los experimentos interesantes que han tenido lugar, y ajuntándolo con la pregunta de Iker, ninguno ha ocurrido en Europa. Brasil, África, India, Latinoamérica, Chile, Ecuador, Uruguay, pasó buena parte de la gestión pública, la pasó a open source, incluso en el Ayuntamiento de Barcelona dejaron de utilizar Microsoft para utilizar Ubuntu, toda América Latina tiene planes estratégicos, no de industria 4.0, sino de software libre, o sea, todos los ministerios en Ecuador mismamente, y fíjate que ha tenido gobiernos corruptos, en Uruguay, en países de América Latina, que dices, oh, si no están tan desarrollados como nosotros, y en todos tienen innovaciones tecnológicas más grandes de las que ha habido, de las que siquiera ha sido capaz de imaginar la potencia colonial europea en cuatro décadas. Y luego hay una experiencia muy interesante también en España que se llama Rediris. Rediris fue la primera plataforma pública de universidades. Rediris, antes de que Telefónica dijera, esto de Internet es un negocio donde se dedicaban a comercializar teléfonos conectados a línea alámbrica, o sea, que ni siquiera había ni línea alámbrica, ni Telefónica era una potencia mundial en toda América Latina, así hubo un grupo de universitarios que se agruparon en torno a Rediris, entre ellos matemáticos e ingenieros, y lo que hicieron fue desarrollar sistemas de videoconferencia abiertos, sistemas de correo abiertos, sistemas de almacenaje de información abiertos, sistemas de documentación abiertos, todo lo que ahora en las universidades está con Google. Eso, antes de que Telefónica siquiera supiera lo que era Internet, ya existía desde lo público. Entonces, hay tantísimos ejemplos de cosas que ya existen, y ya no tienes que poner en modo, voy a ponerme aquí, ¿cómo hago la tecnología que sirve a los bienes públicos? O sea, hay decenas, de cientos, de miles haciendo cosas, solo que no aparecen en los titulares que nos ofrece Google. Aunque no es una conspiración, pero no hay un debate sobre eso, no se ha politizado la tecnología y por tanto buena parte de las cosas que pueden espolear nuestra imaginación no están a nuestra disposición. ¿Y esas experiencias luego son duraderas en el tiempo? ¿O al final se adelanta por la derecha o las acaban consumiendo? Es que en el caso de Chile a los tres años, pues al tío le dieron un golpe de Estado, quiero decir. Entonces, o sea, el mayor experimento socialismo cibernético del planeta duró tres años y terminó con un golpe de Estado financiado por la CIA. Buena parte de las experiencias terminan, no porque no sean útiles, sino porque hay intereses a los que no les gusta. Por eso creo que Europa puede ser un lugar desde el que imaginar, porque Europa tiene poder. O sea, si Europa se pone de acuerdo para desarrollar alternativas a China y a Estados Unidos y que sean democráticas, no puede coger y decir vamos a darle un golpe de Estado a este presidente de Chile. Evidentemente, de hecho, Salvador Allende, una de las primeras cosas que hizo fue nacionalizar ITT, que era la empresa de telecomunicaciones. La empresa de telecomunicaciones ITT, que no es casualidad, es la empresa a la que Primo de Rivera dio las concesiones para montar una red de telecomunicaciones pública en España y eso después fue telefónica. Entonces, el pasado no se repite, pero rima. Gracias. Gracias.